Yo saludo a Marce Hunda, ¿cómo estás Marce? ¿Qué novedades? ¿Qué nos platiques? Muy buen día a Paco, a Mario y la gente hermosa que amanece con nosotros. Por favor, por amor de Dios, diría mi mamá, salgan con anticipación de su casa. No queremos andar lidiando con personas malhumoradas. Ahorita hay más tráfico que nunca y nos estamos reincorporando. Yo afortunadamente venía a gusto, con tiempo, pero si usted no, además la gente no tiene la culpa que vaya tarde. Ya después de esto, de mi desahogo, compártalo bueno, compártalo alegrino. No ande comprando, pues vi, 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 vi. Oiga, así vamos a empezar el día, qué feo. Y yo con tan buena noticia para el pronóstico del tiempo, porque vaya que continuamos con la vaporera. ¿Alguna probabilidad? Sí, aumenta la probabilidad de lluvias en el transcurso de la mañana y después el sol, calor que nos caracteriza, generando sensaciones térmicas bochornosas. Pero no hay que quejarnos, porque vaya que necesitamos esta lluvia. Entonces, agradecerla y aprovecharla. Oye, Marce, tú hace unos días comentabas acerca de otro fenómeno que podría estarse formando en el Mar Caribe. Lo comento porque ayer o antier circuló un video sumamente escandaloso en el que afirmaba que iba a terminar prácticamente en huracán frente a las costas de Tamaulipas. Y hoy creo que ya hasta se deshizo, ¿no? Esa perturbación que estaba en el Caribe. Nuevamente, se los dije, de nada sirve que se andan alarmando antes de tiempo. Con tanto tiempo. Entre más fiesta les hacen, más se dan su taco. Pero bueno, en este caso sería bueno hacerles fiesta. El punto en todo esto es que hay que esperarnos a informes, primero, de plataformas oficiales. Dos, el pronóstico, entre más lejano sea, es más fácil que cambie. El más certero es el de tres días. Y aún así, ya estando a dos horas de aquí, pudiera cambiar. Por eso es que hay que estar al pendiente de todos los últimos reportes. No se alarme por algo que vaya a pasar dentro de cinco, seis, siete, ocho días, porque es muy posible que varíe exactamente. Y ahorita ya no es ni una gota, eso ya ni existe. Ya no existe, es correcto. Entonces, no alarmarnos, solo informarnos constantemente. Gracias, Marcia. Vamos a estar al pendiente en unos minutos más de pronóstico del tiempo. Y como todas las mañanas también, con el gusto de saludar en materia de espectáculos. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron reportando a través de las redes sociales. Porque ayer, desafortunadamente, mi hermana fue parte de la estadística. Mi hermana y mi sobrino pensaban que es mi hijo, pero no, es mi sobrino. Bueno, justo en el día de su cumpleaños, cumpleaños, diría él, mi hermana chocó ayer. Recuerden que no tiene que haber lluvias torrenciales para que el pavimento se vuelva resbaloso. Por favor, cuídense mucho. Ayer, tan solo la aseguradora que pertenecía a mi hermana, fueron 12 choques. 12 personas, había muchos ahí con pase médico. Afortunadamente, todo bien, al 100. Gracias por preocuparse. Vámonos con información. Ahora sí, a chambear. ¿Qué va a pasar en toda la República Mexicana? Primero, allá en la Sultana del Norte, Monterrey, de los 23 a 33 grados centígrados. San Luis Potosí, de los 14 a 25. Ha estado lloviendo ahorita ya en Durango, con una mínima de 15, máxima de 24. Máxima de 37 para Hermosillo, de 31 para Juárez. Ahí está, está agradable, ¿eh? En Tijuana, de los 19 a los 27 y La Paz, de 25 a 33 grados centígrados. Areas centrales, el suelo nacional. Veamos, Ciudad de México, 12 a 23, que ayer tuvieron lluvias torrenciales, o sea, paralizaron, estuvo fuerte. Y hoy también tienen probabilidad de precipitaciones elevadas, pero nada en consideración. Igual en la Perla Tapatía, hoy pronóstico de lluvias, no tan fuerte como ayer, pero sí. Sí van a estar, van a ser de ligeras a moderadas. De los 16 a 24, máxima de 25 para Cuernavaca, máxima de 22 para Puebla. De los 11 a los 21, para Zacatecas, Querétaroque, de los 13 a 24. Suroeste y península de Yucatán, veamos. Morelia, 13 a 23, máxima de 25 para Oaxaca. Igual que en Jalapa, Villahermosa, de los 23 a 35. Barla Blanca, Mérida, de los 23 a 34. Tuxo Gutiérrez, Chiapas, 19 a 30 grados centígrados. Y Cancún, de los 26 a los 31 grados centígrados. Ahora sí, ¿qué sistemas hay en la República Mexicana generando los cielos que ya vimos ahorita? Tarán, tarán, cuatro líneas de vaguada. Ahora sí, no fue como cuates, ahí fue, híjole, cuarteto de cuerdas. ¿Por qué? Tenemos una en la península de Yucatán, fortificada, valiente. ¿Por qué? Porque va a estar interactuando con la onda tropical número 25. Y entre ambas, van a generar lluvias moderadas, con intervalos de chubascos y acompañadas de actividad eléctrica para hoy. Tenemos otra en Nuevo León, más chiquita, bebé. Ahí podemos ver debilitada, pero igual van a estar generando lluvias ligeras en el transcurso del día de hoy. En el área, pues, la más grande de todas y también larga, tenemos cruzando por la franja fronteriza de Chihuahua, adentrándose al centro del país y casi, casi que llega hacia el suroeste. ¿Qué va a estar pasando en el centro del país? Va a estar teniendo mayor probabilidad de lluvias porque, vean nada más, tenemos no una, dos zonas de inestabilidad en la costa del Pacífico Nacional. Una bebé, una chiqui baby con un 20% de desarrollo ciclónico y una con un 40% de desarrollo ciclónico. Ahorita están en ofensivas, están tranquis, pero eso sí, le están inyectando gran aporte de humedad a la costa del Pacífico y al centro del país. Y, pues, tanto eso, junto con la línea de vaguada, lluvias, lluvias y más lluvias, no solo hoy, sino estos próximos días. Prepárese en todas las zonas, en Toluca, Puebla, Estado de México, León, Morel, Michoacán, toda, toda esa zona. Continuamos con probabilidad de lluvias y ya tenemos un núcleo de alta presión en la franja fronteriza que está irradiando hacia el noroeste del país, generando tiempo seco y caluroso y algunas precipitaciones solo en la madrugada del día de mañana en la península de Baja California. Nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, ¿qué tal nos va a ir? Se incrementa la probabilidad de lluvias en esta mañana a un 40, 45% nada más. Y después, señor Solazo, como el día de ayer, para que lo tome en cuenta, evento ligero de surada, aquí vemos cómo cruza todo el viento proveniente de sur sureste a una velocidad estable. No me guarde el paraguas, la probabilidad de lluvias, ahí está. Condiciones actuales, 27 grados centígrados, sensación térmica de bochorno mañanero a todo lo que da, con sensación térmica alrededor de los 30, probabilidad de lluvias baja que se va a estar incrementando alrededor de las 9, 30, 10 de la mañana. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 90%, nubosidad 76%, viento de componente sur sureste, una velocidad de 7 kilómetros por hora y presión atmosférica, perfecto. ¿Cómo se realizó el doctor? En los 1.012 milibares. No se vaya, que aún hay más, aquí en NMás. ¡Qué calor! Les quiero compartir los sabores más refrescantes. Así es que ya lo saben, nada mejor que carritos, porque carritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Gracias a toda la gente que nos ha estado mandando sus saludos. Primero, estas son, tan tan, para Rosa Aurora, Martínez de la colonia Bahía de Altamira, de parte de su hermano Julio Martínez y familia. Saludos a Mario Tabaré. Una felicitación muy especial para el señor Alonso Barrón Machuca, que hoy está cumpliendo años de parte de su familia Barrón Pérez. Muchísimas felicidades también a la señora Rosita López Patlán. Hoy cumple 85 años de parte de su hija Juanita del Ángel. Y que no se pierden nada, nada de la información de aquí, de NMás. Y qué mejor que festejarlo con este pan de elote. Este es el chiquito, ¿eh? Está buenísimo. Vayan, pídelo. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo. Y primero voy a mandar los saludos, porque si los dejo para el final, luego se me olvidan. Saludos desde Pino Zacatecas a la familia González. Hoy amanecimos a 10 graditos, con frito, pero muy rico. Y soy de Tampico y vivía en la colonia Guadalupe, atrás de un restaurante. Le voy a dar una pista, un animalito que se para así, así, en la calle Vérida. Saludos. También nos ven en Tampico Alto a la familia Espinosa Medina. Luisa Costa Cruz cumplió año la semana pasada. Muchísimas felicidades. Estas son para Enrique Romero Márquez. Nuevamente, felicidades a todos los cumpleaños ya en estos últimos días del mes de agosto. Ahora sí, vámonos con el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas. Allá en la zona fronteriza tenemos una mínima de 26 a 27 grados centígrados. En Ciudad Victoria, de los 23 a 36, en la zona sur Tampico, Madero, Altamira y Mante, de los 24 a 27 como mínima. Y la máxima se va de los 33 hasta los 36 para la zona cañera allá en Ciudad Mante. Próximos tres días, veamos qué tal. Igual, condiciones de tiempo con precipitaciones y después sol radiante. Esto significa que vamos a tener termómetros mayormente bochornosos. No se me confíe porque la máxima es entre los 32 a 33 grados. La sensación térmica pudiera ser como el día de ayer, de hasta 38. No se vaya, que no hay más aquí en Enemas.